Los enemigos nacen, crecen, se reproducen y entonces llega mi linda espada y los mata bien muertos. Sebre, se lo abrazan, lo suben. ¡Morirás calcinado entre las llamas! Perdón. Me llamó la oscuridad, pero estaba hablando por teléfono así que no lo cogí. Como tengo localizador de llamadas, la llamé pero me saltó el contestador. Grité, contesta, oscuridad, pero pasó de mí. Habrá estado filtrando las llamadas. ¡Rápido! Hola a todo el mundo, soy Kerasen del canal Overladin1000 y hoy os traigo la continuación del anterior gameplay que, como os dije, va a la sección de estrategias. Y si visteis el anterior vídeo, trataba sobre lo que se conoce como un trasplante, ¿vale? En el caso de los elfos nocturnos nunca mejor dicho. Y es una estrategia bastante frecuente. No es especialmente rara. Aunque, bueno, tampoco es que se vea todos los días. Es una de estas estrategias un pelín bizarras, ¿no? Que decíamos. Y, bueno, como ya visteis en el anterior vídeo, si es que lo visteis y si no lo habéis visto, a verlo. Pero esta estrategia consiste en, como estáis viendo ahora mismo, llevar unos huispecillos al principio a la base a rival para construir pozos dunares, en este caso, en el de los elfos nocturnos, cerca de su base. Y así poder hacer entradas bastante continuas, bastante rápidas, para que al enemigo no le dé tiempo a desarrollarse y que según le matas unidades no se las puede ir sacando. Y a la vez, bueno, curar las tuyas sin gastar dinero, ¿no? Porque los elfos nocturnos se curan en sus edificios básicos de comida. Así que, nada, una estrategia bastante interesante si se hace bien y si el enemigo no se da cuenta. Como veis, al principio del gameplay, el buen hombre este, me ha comentado que era francés. Y, bueno, no es por meterme con ellos ni nada, pero últimamente no sé qué me pasa que en todos los juegos online a los que juego, sale algún francés por ahí y tal. Y, bueno, comentando un poco el gameplay. Cazadora de héroe, como en estos últimos vídeos que he hecho. Jugando contra orcos, una raza bastante dura, pero bueno, sacó al héroe tauren, cosa que no me esperaba. Suponía un maestro de espadas y, bueno, bastante facilita la cosa. Además, con la estrategia esta fue bastante bien. Siempre que se utilice esta estrategia es bastante importante que no se dé cuenta de que están en los pozos, ¿vale? Porque si no, te manda un peón y te construye una torre ahí o lo que sea y ya no hay nada que hacer. Si no estás rápido y se la destruyes o lo que sea y te puede interrumpir las construcciones y demás. Pero bueno, si consigues que no se dé cuenta, está bastante bien. Y, bueno, aquí huida de estas mías, laica elfo. Que a cuarenta y pico de vida o por ahí creo que me quedé incluso menos. Y, bueno, ya veis que apenas he sacado arqueras he ido 100% cazadoras porque cada vez a las arqueras las veo más innecesarias. Son una unidad que, bueno, llevar cuatro arqueras no va mal, pero con lo blandas que son, por así decirlo, es darle experiencia al héroe rival. Y es algo que no conviene para nada porque un nivel de diferencia se nota muchísimo, aunque no lo parezca. Pero bueno, en este gameplay, como ya he comentado antes, ataques lo más rápido posible y demás. Para que el enemigo tenga sensación como de que no se puede desarrollar, se frustra un poco. Por así decirlo, que no se abandone la partida antes de tiempo, ¿no? Para asegurar un poco esa victoria. Y, bueno, aquí el héroe se sacrifica, ¿no? Por lo que parece. No intenta huir ni nada. Saco segundo héroe sacerdotisa siempre porque el aura de efectividad es una pasada. Lo he dicho mil veces y lo diré mil una vez. Y aquí vuelve el héroe. ¿Pero qué? ¿De dónde vuelve, tío? Si te acabo de matar. Y todavía no estás en nivel 6, no tienes la habilidad de renacer. Bueno, esto lo vi yo luego en la repetición. La verdad es algo que no sabía. Tanto tiempo que llevo jugando a Warcraft. No sabía que se podían renacer héroes en las tabernas con la mitad de la vida o así, creo. La verdad me quedé bastante sorprendido. Porque es algo que no sabía y puede dar pie a estrategias que se fundamenten solo en eso. Y bueno, el vídeo está a punto de acabar. Quería volver a agradeceros a todos los subs, gente que comentáis y demás. Todo vuestro apoyo, daros las gracias y nada. Que sigáis viendo nuestros vídeos si os gustan. Espero que este os haya gustado también. Like y favoritos para que yo sepa que os ha molado y haga más como este. Y nada, nos vemos. Enseguida os dejo con las estadísticas y no os vayáis que hoy hay bonus clip. Adiós. 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 Adiós.